Seguridad en múltiples dispositivos con una sola licencia Eso es lo que Carpesky Lab quiere lograr con su nuevo producto One Una solución de seguridad integral que funciona como en un 5 en 1 Es decir, tu compras un producto que con una sola licencia pagada Puedes cuidar 5 distintos dispositivos que pueden ser, por ejemplo, un PC con Windows Una computadora con Mac, Smartphone y Tabletas con Android Ojo, no es que necesites tener estos 5 gadgets distintos Puedes hacer mezclas con tu licencia, es decir, con un Carpesky One Registras a 3 computadoras y 2 Smartphones, ahí tienes tus 5 dispositivos O quizás 4 tabletas y un Smartphone En realidad, la combinación que tú necesites Este producto ya está a la venta como producto físico y online Por un precio referencial de 100 dólares Ahora conversamos con Claudio Martinelli, Retail Manager para Latinoamérica de Carpesky Lab Que nos dio un resumen del producto One viene a atingir dos objetivos importantes Uno, la protección multidispositiva Que no importa la plataforma, el usuario va a estar protegido Uno porque hoy el usuario está en el centro de la comunicación digital con la Internet Dos, que eso se proceda de una manera sencilla Apenas una licencia, un código de instalación Que permita instalar en cualquier dispositivo No importa cuál sea el portafolio Android, Windows, Mac, Smartphones con Symbian o con Blackberry Y va a usar esto en todos sus dispositivos con cualquier combinación Me parece que uno pueda hacer combinación Por ejemplo, si son cinco productos Pero no necesariamente uno por cada uno Puedo usar cuatro computadores y un teléfono Android Tres teléfonos Android y dos computadores Exacto Usted tiene en la caja las cinco aplicaciones Que están en la caja Pero usted puede instalar en sus dispositivos De cualquier forma Puedes tener cuatro PCs, un Mac Sí, cuatro Smartphones Un Android y Tablet Es tu comando de decidir cuándo y cuál aparezco va a instalar el producto Perfecto ¿Por qué le diría convenir más para alguien este producto que cualquier otro de mercado? Porque es sencillo Porque viene con toda la garantía de calidad y de protección que Kaspersky tiene por todos sus productos Porque es el producto que la familia va a proteger incluso sus hijos Sus hijos de lo que no es virus Porque el mundo digital tiene sus peligros que no son todavía apenas virus Nosotros hablamos de muchas cosas que pueden acontecer como asedio Como sitios fraudulentos, falsos Y todo esto está en la protección de Kaspersky ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina